Bienvenidos a clase de hipopresivos. Primero vamos a trabajar las posturas básicas con su activación de suelo pélvico, transverso y escápulas. Y luego a partir de ahí vamos a ir añadiendo el ejercicio hipopresivo. Todas las clases van a tener la misma secuencia de posturas, así que será más fácil seguirla. Para empezar trabajaremos en bipedestación, colocaremos los pies a la altura de nuestras caderas, un poquito separados, doblaremos un poquito las rodillas, simplemente es romper la extensión. Buscaremos una posición de pelvis neutra, no estaremos ni en retroversión ni en anteversión, mirando hacia arriba la pelvis. Si fuera un cubo de agua nos imaginamos que no volcamos agua ni por delante ni por detrás. Luego iremos a buscar una extensión axial desde la coronilla creciendo, sin que se nos arquee la columna, sin que las lumbares se nos vayan hacia adelante. A activo. De esta manera buscaremos activar nuestro transverso. Y aquí ya tendremos la faja abdominal un poquito activada. Nos vamos a imaginar que tenemos una cremallera que nos va del pubis a las costillas y la intentaremos cerrar. La cerramos recogiendo nuestra faja abdominal y todo nuestro paquete visceral. Manteniendo esta extensión axial ya tenemos el transverso activo. Buscaremos ir con los brazos lejos, como si quisiéramos ir a tocar el suelo, pero sin arquear la espalda. Busco alargar los brazos, descendiendo nuestros hombros. Y con las escápulas busco ir como si quisiera llevarlas hacia atrás, hacia el bolsillo del culo del pantalón. Haciendo rotación y las dejo aquí fijas. Y aquí crezco y voy a buscar un poquito de meter el mentón hacia adentro. Entramos la barbilla como si quisiéramos sacar papada. Y aquí ya estaríamos en una posición para hacer hipopresivos en bipedestación. Ahora vamos a buscar contraer nuestro suelo pélvico y nuestro transverso a la vez. Para contraer nuestro suelo pélvico nos imaginaremos las que hayáis dado a luz el contrario de un expulsivo. Y para las que no, pues nos imaginaremos como si quisiéramos alejar nuestro suelo pélvico del suelo. Es decir, compactar y subir. ¿Vale? Cerrar. Entonces, vamos a hacer una inhalación llevando el aire a las costillas. Y al exhalar, aprieto la cremallera, aprieto el transverso, aprieto mi suelo pélvico. Y saco aire por la boca como si empañara un cristal. Inhalo. Exhalo. Y cuando exhalo, busco otra vez esta contracción. Entre respiración y respiración no me vais a perder la postura. Sigo creciendo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Chequeamos que todo está bien. Mis pies siguen correctos. Mis rodillas no se han extendido. Mi pelvis no se ha volcado hacia adelante ni hacia atrás. Los brazos siguen alargándose. Las escápulas van hacia atrás. La barbilla está para adentro. Mi transverso activo. Última respiración. Inhalo. Y de aquí pasaremos a la segunda posición. Vendremos con la espalda recta a buscar con nuestras manos las rodillas. Me imaginaré que tengo una pared, estoy en un pasillo, como si la esterilla fuera un pasillo, con paredes, y voy a empujar con los codos hacia los lados para abrir este pasillo. Igual, la barbilla para adentro, crezco desde la espalda recta, los deditos abiertos, no estamos aquí cómodas, estamos activadas. Los hombros van hacia atrás, los hombros hacia atrás, los hombros hacia atrás, se alejan de las orejas y busco lo mismo. Inhalo. Y al exhalar, contraigo suelo pélvico, contraigo transverso y saco aire empañando un cristal. Y ayudo a sacar el aire con la contracción del transverso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Chequeo mi posición, los pies siguen alineados, las rodillas dobladas, los deditos no han perdido tensión, los codos siguen empujando hacia los laterales, mi espalda está recta, no me he venido aquí, ni saco culete, estoy con la espalda recta. Barbilla para adentro, crezco desde la coronilla. Inhalo. Exhalo. Y cuando saco aire, aprieto suelo pélvico, aprieto transverso. Una más. Inhalo. Exhalo. Esta quizás la posición menos cómoda, pero es muy agradecida para el suelo pélvico. De aquí, me voy a venir a la cuadrupedia. Seguro que ya la conocéis. Entonces, voy a buscar que mi espalda esté recta. Me imagino que tengo un palo de escoba en la espalda y que se aguanta. O un bol de agua caliente en el sacro y si no estoy recta me quemo. ¿Vale? Busco alargar la espalda. Crezco desde el sacro y desde la coronilla, como si me estiraran. Luego, con las manos a la altura de los hombros, no quiero que estéis aquí ni muy cerradas. Apoyo firme los cinco dedos separados. Y busco empujar un poquito con las manos el suelo. Y aquí ya vamos activando nuestra escápula. Los pies, muy importante, en flexión. ¿Vale? Los deditos apoyados. Si hay alguna que tiene rampas, pues podemos trabajar aquí. O con una toalla subimos los tobillos de manera que los deditos no nos queden en el suelo. ¿Vale? Barbilla para adentro. Inhalo. Y al exhalar. Empaño cristal, aprieto abdomen, cierro suelo pélvico. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Chequeo posición, que todo está correcto. Sigo alargando, de coronilla, de sacro. Inhalo. Y exhalo. Y una vez hemos encontrado la línea aquí, vamos a buscar la postura que usaremos para hacer el hipopresivo. Ahora entraremos las manos encaradas hacia ellas, los deditos se miran. Doblo un poquito los codos. Y ahora recupero el pasillo. Me imagino que tengo el pasillo que os he explicado antes. Pues igual. Y lo empujo con los codos, de manera que mis escápulas se aplanan. Tobillos doblados. Espalda recta. Y barbilla para adentro. Crezco de coronilla. Crezco de sacro. Inhalo. 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 Apreto transverso suelo pélvico. Empaño cristal. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Exhalo, chequeo, los codos hacen fuerza hacia afuera, barbilla para adentro, crezco de sacro, crezco de coronilla, tobillos en flex, última respiración, inhalo, exhalo. Y ahora viene mi preferida. Colocaremos las manos en forma de triángulo, pues en el mismo sitio donde estaban las manos en la cuadrupedia, las juntamos en el centro, hacemos un triángulo con el dedo gordo y el dedo índice y donde están nuestros dedos gordos es donde vamos a colocar la frente, el nacimiento del pelo. Y aquí, en esta posición tenemos que buscar que no estemos ni aquí arqueadas, que es lo más fácil, me dejo caer, estoy sin apretar nada, estoy cómoda, ni aquí. Buscaremos hacer una línea entre mi cabeza y mi sacro, crezco desde el sacro, busco esta elongación, coloco la barbilla hacia adentro, sin cargarnos cervicales, no podemos estar aquí. Igual, me imagino que tengo un pasillo a ambos lados de mis codos e intento abrir este pasillo para buscar una activación en la zona escapular. Mis tobillos quedan en flex, igual que antes. Y esta posición nos permite trabajar mucho el suelo pélvico, porque todo el paquete visceral queda hacia arriba y no tenemos el suelo pélvico libre, no está presionado por nada. Entonces, vamos a focalizar ahora nuestra concentración en él. Inhalo. Y al exhalar, aprieto suelo pélvico, aprieto transverso, empaño cristal. Inhalo. 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 In estoy haciendo fuerza con los codos hacia afuera, reviso no haber movido la cabeza, que el nacimiento del pelo esté apoyado en mis dedos, mis tobillos siguen en flexión, estoy creciendo desde el sacro y desde la coronilla, inhalo, última, exhalo, aprieto abdomen, aprieto suelo pélvico, empaño cristal y de aquí iremos a sedestación. Dentro de la sedestación tendremos dos posiciones, la primera y más sencilla va a ser esta, buscaremos tener los pies y las rodillas dobladitas, más o menos una flexión de 45 grados, doblaremos los tobillos llevando los pies y los deditos hacia nosotras, buscaremos crecer de la coronilla, busco alargar mi espalda sin influir en mi posición corporal, es decir, que no por crecer de la coronilla me venga hacia delante, busco alargar, como este ejercicio lo podríais también hacer apoyadas en la pared, como si yo detrás tuviera pared y eso ya te hace estar recta. Barbilla para dentro, siempre igual, coloco mis manos, el talón de la mano por debajo de mis rodillas y me imagino otra vez el pasillo a mi lado y busco abrir este pasillo, a activar las escápulas, los hombros, muy importante que no se vengan a las orejas, creo espacio aquí, inhalo, exhalo, crezco alargo, cierro suelo pélvico, cierro mi transverso, los deditos no caen, inhalo, exhalo… una más, inhalo… y exhalo… Chequeo mi posición, tobillos, pies no se han caído, manos siguen firmes, empujando hacia los lados, ligeramente contra mis rodillas, no me he ido poniendo en esta posición, sigo alargada y hago la última respiración, los hombros no vienen a mis orejas, inhalo y exhalo. Empañando cristal. Y la segunda posición sentadas, vendremos a buscar con el talón de la mano el suelo, en una posición que estemos cómodas, no hace falta estar muy estiradas ni tampoco muy recogidas. Busco aquí, busco talones, un poquito, ahora si queréis un poquito más flexionadas, os va a dar más estabilidad y vais a estar más cómodas. Clavaré talones de la mano en el suelo, un poquito abiertos, que no quedéis justo detrás de vuestro cuerpo, poquito abiertas. Doblo tobillos, activo tibiales, rodillas que ni se abren ni se cierran, quedan a la altura de vuestras caderas. Apoyo talón de la mano y esta posición me ayuda a buscar un poquito mi elongación. No estamos aquí, abro pecho, separo hombro de oreja, barbilla para adentro, inhalo. Y al exhalar, cierro mi suelo pérdico, cierro mi transverso, inhalo. Exhalo, cierro. Última, inhalo. Exhalo y cierro. Chequeo mi posición, sobre todo que mis talones, mis pies no caigan, porque cuando lleváis un par de respiraciones concentrándose en vuestro suelo pélvico, en vuestra postura, nos solemos olvidar de los talones de los pies. Vale, activo tibiales, que las rodillas no se me hayan ni abierto ni cerrado, sigo creciendo, empujo con los talones de la mano, crezco, barbilla para adentro, última respiración, inhalo. Y exhalo, cierro suelo pélvico, cierro, cremallera, empaño cristal. Y aquí iremos a estirarnos. También trabajaremos dos posiciones. La primera va a ser con las piernas dobladas, más o menos a 45 grados. Activo tibiales, siempre que puedo, activo tibiales. Y recordaremos la primera posición que hemos hecho en bipedestación. Buscaremos los brazos a 45 grados, crecen, van lejos. Y activaremos las escápulas llevando los hombros hacia la colchoneta. Aquí hay dos variantes. Podemos realizarlo con las manos hacia arriba o con las manos hacia abajo. Tiene cada una sus cosas buenas y sus cosas malas. Si lo hago con las palmas de la mano hacia arriba, tendré más complicado activar las escápulas, porque yo ahora os pediré que empujéis el suelo. ¿Vale? Entonces cuesta un poquito más, pero estamos abriendo el pecho. Estamos llevando los hombros hacia atrás. En cambio, si lo realizamos con las palmas de la mano hacia abajo, no la recomiendo a quien tenga mucha tendencia a ir aquí cerradita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me está llevando ya los hombros hacia adelante, pero sí que podré hacer bien una fuerza de empuje contra el suelo. Así que un poquito cada una que elija. Yo me quedo con la de palmas hacia arriba. Entonces, junto mis escápulas con el suelo, llevo mis hombros para atrás, la lumbar en posición neutra, ni muy enganchada al suelo, ni totalmente despegada. Busco que la pelvis enfoque hacia la cabeza. Barbilla hacia centro, crezco desde la coronilla. Inhalo. Y al exhalar, cierro suelo pélvico, cierro abdomen. Empaño cristal. Inhalo. Exhalo, aprieto, suelo pélvico, cierro cremallera. Una más. Inhalo. Exhalo. Chequeo que no he perdido mi postura. Tobillos. Crezco largo manos. Empujo suavemente contra el suelo. Barbilla. Viene al... Barbilla viene hacia el cuello. Crezco desde la coronilla. Inhalo. Y al exhalar, aprieto suelo pélvico, aprieto transverso. Y ahora iremos a buscar la última postura. Y ahora iremos a buscar la última postura. Alargo mis piernas. Y voy a venir con los bracitos aquí arriba, por encima de la cabeza. La que no tenga problemas de hombro. Si existen problemas de hombro, me puedo quedar aquí, igual que hemos hecho la anterior. Y la que tenga los hombros bien, vengo a buscar esta posición. Es muy importante que si notáis que se os duermen las manos, venimos aquí. No hay ningún problema. Entonces, igual que antes, activo mis tibiales, flexiono mis tobillos, busco crecer desde la coronilla. Barbilla viene a buscar el cuello. Y ahora me imagino otra vez el pasillo a lado y lado. Y como si tuviera además una pared en mis manos. Busco abrir el pasillo con mis codos y empujar la pared con mis manos. Intentemos no estar descansando en el suelo, ¿vale? A un centímetro del suelo más o menos. Activas. Y aquí, inhalo. Y al exhalar, esta es bastante complicada de encontrar el transverso y el suelo pélvico porque estamos abiertas. Inhalo. Y al exhalar, aprieto abdomen, aprieto transverso, aprieto suelo pélvico, mantengo la posición de las manos. Y al exhalar, empañando el cristal. Y al exhalar, una más. Inhalo. Y al exhalar. Chequeo mi posición, tengo los tobillos activados, crezco desde la coronilla, mis manos no han perdido tensión, no las he dejado relajadas en el suelo. Sigo empujando pasillo, sigo empujando pared, última inhalo. Y al exhalo. Respiramos un poquito ampliamente y colocamos nuestras manos encima de las costillas. Doblo rodillas si quiero para tener menos tensión en el abdominal. Busco respiraciones amplias, llenar mis pulmones. Vale. Y hasta aquí la primera clase. Ahora en las siguientes sesiones haremos ya el hipopresivo en sí y sus variaciones. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar